Soy de barrio, calle de barro, los pibes en la esquina Pállate en la vereda, sonando una cumbia villera Somos mal mirados por la sociedad Claro que sí Solo se acuerdan cuando hay que votar Yo vivo en el barrio, en la realidad De gente que no tiene pa' morjar Suena la bocina del camión de Papá Coco Mi mamá es la incondicional Yo nunca, nunca cambiaré Cumbiré de San Miguel Y las manos arriba haciendo palmas Y las palmas en tu casa también Soy de barrio, calle de barro, los pibes en la esquina Pállate en la vereda, sonando una cumbia villera Somos mal mirados por la sociedad Claro que sí Solo se acuerdan cuando hay que votar Yo vivo en el barrio, en la realidad De gente que no tiene pa' morjar Suena la bocina del camión de Papá Coco Mi mamá es la incondicional Para vos, Lucila Yo nunca, nunca cambiaré ¿Por qué? Cumbiré de Pasión de Sábado Seguimos con las manos arriba Seguimos con las manos Dale, 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 dale ¿Por qué? Porque soy otro cara ¿Por qué esto es? ¿Qué? Cumbia, 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 aquí dos Un saludito para Miru Que me maquilló esta tarde también Genial Y eso, para Diego también Te jugaste sucio Me jodice la vida Yo soy arrepentida De haberte amado tanto No mereces el llanto Ni una lágrima mía Esa viene tan herida Por todos tus engaños Me las iba a escucharte Ya no quiero mentiras Y voy a suplicarte Que me dejes tranquila Ya mataste los sueños De mi alma perdida Pero mi corazón Hoy ni si basta De que lo sabe y lo canta ¡Vivo! Despegarte ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¿Quién traían? ¡Viva la noche! De saber que otra cama ¡Se quedan! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! Ya no quiero escucharte Ya no quiero escucharte Ya no aguanto Y te amo Y roce de tus manos Vas allá de mentiras Quédate con tu engaño Es mejor que te vayas, me hiciste mucho daño Levantamos la mano arriba, la mano arriba, dale, 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 dale Para acá, para hoy, para Vani, para toda la familia, che Y las palmas, y las palmas arriba, bailalo, dale, dale Para vos, para vos Y no quiero pegarte, ganas se con desobras Queris ir a acostarte con esa Malita unGO, la que quiere ayudarte, y ola da incontrante Y no soy cualquier, que te sio la ignorancia Renata unGO, en miative noche, desordenar con el fuego Y estas paredes reproche Esa vez es un bien Trae a otros corazones Esa vez es un mal Basta, basta Ya no quiero escucharte Ya no aguanto y te amo Quiero ser de tus manos Pasa ya de mentiras Quédate con tu engaño Es mejor que te vayas Me hiciste mucho daño ¡Aplausos! ¡Nos vamos! ¿Los hombres son mentirosos? ¿Son chamulleros los hombres? No, dicen ahí No, por ahí no Entonces este tema lo van a saber Dice así Viní y se comí, se dormí y se te vas ¿Qué hicieron? Pico te hace ir a volar Yo sentí que por fin había encontrado el pibe para mí Pero es que estaba pensando y te di Lo que pude darte y lo que no también te di Y me duele tanto Y me duele tanto que ahora no puedo No puedo creer, no puedo sentir, no puedo confiar en alguien de nuevo Vos me hiciste así Vos me hiciste así ¡Qué loca! ¡Ahora sí! ¡Vine y se comí, se duerme y se te vas! ¡Ahora sí! ¿Cómo? ¿Qué hicieron? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Seguimos con las manos arriba Cumbia giros Cumbia giros Seguimos solo, las manitos arriba de todos, de todos Porque suena otro clásico de la movilidad tropical Porque canta la voz de los barrios, suena un clásico Con las manos bien arriba Porque tu amor, tu amor irá en la salada, papá Hace un largo tiempo, te noto distinto Hace ya bastante que no sos el mismo Pintame parezante, yo caí en tu juego Lindo pero falso, como chino negro No voy a negarte que te amo Pero sucio me has jugado Me pintaste amor de fuego y de aquí ¿Cómo dicen? Me cambiaste Yo sé que en la etiqueta estaba Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Te pregunté si se ha chingado Ya no se puede cambiar Con el monero original Ya no se puede cambiar Con el monero original Ya no se puede cambiar La mano arriba La mano arriba Haciendo así, así, así Dale que esto sea una fiesta, papá Ahora sí Ya no se puede cambiar Y ese abrazo bien pero bien fuerte Porque seguimos Con la manito bien arriba Haciendo palmas Para todo el país Sonando en vivo Ay, 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 ay ¿Lo conocen este tema, por favor? Viví con vos Momento de felicidad Momentos lindos Que nunca me voy a olvidar Te agradezco todo Lo que hiciste, mi amor Pero ya se murió Lo de nosotros dos Podés estar Con muchas mujeres y más Ya no eres mío Que solo voy a respetar Pero voy a saltar Porque habla de mí Esa sucia con la cual Estás ¿Quién la cuna es atrevida? Mala gente Conta Aquí ¿Quién la cuna no es su dueña? Si jamás sufriste por ella No sabes cómo llorabas Y a escondidas me buscabas Y las palmas arriba La haré Un saludo para mi amigo Juan Que está cumpliendo años Esta tarde, che Para abrir las dos, tres, tres Que nos viste Para todo el país Dando un plástico Para todas las provincias también Un saludo Una y más Tú se envidió Siempre nos quiso separar Buscó la forma Para estar en mi lugar Y ahora que lo logró Se cree que ganó Podés estar Con muchas mujeres y más Ya no eres mío Y eso lo voy a respetar Pero voy a saltar Porque habla de mí Esa sucia con la cual Estás Y en la cuna Esa Como Contar Aquí Y en la cuna No es su dueña Si jamás sufriste por ella No sabes cómo llorabas Y a escondidas me buscabas Decirle Que es una más Tan solo una más Muchas gracias Y el aplauso Bien pero bien fuerte Señoras y señores De toda la familia Para Rocío Porque seguimos Con el plástico Una basú Las manitos bien arriba Lo canta ella Suena esa guitarra Un viaje a todos Rocío Quirós En mi búsquice Siempre Tú me decías Que me amabas Así es Como Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Todo tenías Tenías Mi amor Como Puedo Yo amarte Así En mi recuerdo Como Dice Cono ¿Dónde está ¿Dónde está Tu amor? Ese amor Que me jurabas Tú ¿Dónde está ¿Dónde está Tu amor? Ese amor Que me jurabas Tú Esto ¿Dónde está Y ese aplauso ¿Dónde está Pasión? Vamos a continuar ¿O nos vamos? ¿Seguimos en vivo? Entonces con las manitos Arriba a todos Porque quiero escuchar El grito de todas Las mujeres solteras Esta tarde Lo bailan en casa Lo baila Pasión La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Dale 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 Y las manos Haciendo así Y las manos Haciendo así 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 Suena su timbal, espera Suena su timbal, espera Seguimos con las manos arriba Seguimos con las manos arriba Báilalo, burga, Marce Burga, burga Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Puse mi vida, puse mi pasión, puse mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero, 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 pero... Ustedes... Ustedes... A toda la gente, muchas gracias Seguimos con las manos arriba Tú no podrás faltarme cuando falte Eres marido...